Hola gente, ¿cómo estáis? Soy José Ostrachia Prozzi y aquí en otro video de ARK ARK, el grupo más letal, episodio 2 bueno, hoy vamos a intentar hacer una base para mí y para mi raptora y bueno, espero que le den el like y bueno, les tengo una noticia bueno, mi amigo, yo tengo un amigo llamado Enrique, ¿verdad? Se llama así en la vida real pero tienen, usa un canal de YouTube así que bueno, les dejaré el link de su canal y bueno, subiré el video con el de CrossRoyal y esto, porque no tiene ARK que feo bueno, bueno, después de muchos días y después de muchos intentos, logré subir este video porque me costó mucho, aquí tenemos al André el André bueno, vamos a ver vamos a recoger los materiales hoy para hacer una basecita bueno, muy pequeña, porque el tiempo no me da tanto así que bueno, entonces vamos a hacer una parte y otra parte no sé, y en la otra parte que será la próxima, creo que subiremos otra cosa, no sé, algo al final y bueno espero que les guste y como siempre les digo, suscribanse al canal porque vamos a llegar a intentar llegar a los 300 espectadores este año bueno, puede ser complicado pero al mismo tiempo puede ser fácil así que bueno por cierto, esta vez con la serie de Segura el Juego que no la he seguido es una de las mejores series que he tenido que más he disfrutado de grabar y de momento es la que más disfrutado de grabar porque bueno la de Segura el Juego no puedo subir tanto así que bueno bueno, vamos a ver que podemos hacer vamos a intentar hacer toda la base completa bueno, hoy vamos a recoger recursos y si no completamos ahora completamos el próximo episodio bueno, vamos a ver fibra le ponen la fibra le ponen la fibra bueno por cierto, si quieren si quieren si quieren que vamos a hacer una encuesta que quieren que suba y diga como Stand Up Guys no ha subido o sea veces o que siga subiendo normal bueno este día me costó mucho llegó como hoy el día que estoy subiendo lleva 12 días de que lo subí bueno espero que les guste así que bueno no voy a bueno quedan luego la narra la narra la narra la narra laنا la narra que 오늘은 tengo que cuidar dónde Gracias por ver el video.